Música Javier, bueno, objetivo cumplido, imagino, una alegría inmensa Sí, sabíamos que era el objetivo que nos pusimos el primer día que llegamos acá y festejar, lograr esto que estamos logrando ahora es algo increíble algo que por ahí la mayoría no nos tocó vivir a lo que no veníamos pasando un buen momento en otro club donde estábamos y llegamos acá a este club con la mejor expectativa así que ahora felices de compartir esto Digo, muy raro esto de formarse un grupo casi nuevo desde cero y lograr un objetivo en tan poco tiempo Sí, rápido, se armó un buen grupo, se armó un grupo rápido vinieron muchos jugadores nuevos y bueno, sabíamos que teníamos que cumplir el objetivo en tres meses que iba a estar parejo, iba a estar con equipos difíciles contra la CAE, contra el Cipolletti le pudimos ganar los tres Clásicos a Madrid que fue algo espectacular así que bueno, ahora disfrutarla ¿Por dónde pasó la clave de que Brown esté donde esté? Por la regularidad, 14 partidos, perdimos uno solo la verdad que fuimos muy regulares tuvimos muchas críticas pero bueno, ahora somos campeones y estamos festejando ¿Sentían que se escapaba cuando mataron aquí en Tabelgrano? ¿O estaban las chances de ascender? No, nosotros nunca perdimos la ilusión sabíamos que habíamos perdido puntos importantes pero también sabíamos que la CAE iba a perder puntos se nos dio y bueno, ahora somos campeones otra vez Un sueño que se te cumplió, ¿no? Sí, la verdad que sí me había quedado mal después del descenso pero bueno, acá está la revancha y es de lo lindo del fútbol, ¿no? Felicitaciones Muchísimas gracias Hernán, te molesto con una preguntita difícil esto de que se arme un equipo y en tan poco tiempo lograr un objetivo tan claro como el ascenso, ¿no? Difícil, pero se logró, se logró sabíamos que había muchos jugadores nuevos pero bueno, lo logramos y bueno, ahí le podemos dar la alegría a esta gente hermosa ¿Fueron los mejores durante todo el campeonato? ¿Pensás vos? Sí, obvio, somos los campeones no hay duda, fuimos el más regular el que más partido ganó el que menos perdió ¿En ningún momento pensaron que se le escapaba? No, jamás nosotros nunca perdimos la ilusión sabíamos que el objetivo estaba cerca y lo logramos Cristian, primero que nada felicitaciones por este logro y preguntarte ¿cómo fue esta experiencia para vos que llegaste al club y en tan poco tiempo lograron este objetivo? Sí, hablar un torneo atípico, distinto pero bueno, el objetivo era ascender y creo que logramos armado para eso y bueno, lo logró así que muy contento ahora disfrutar con toda esta gente que nos vino a apoyar y nuestra familia que no está acá pero que siempre uno tiene el corazón así que que muy contento y este es para todo ello ¿Importante no? que cada uno de los jugadores haya respondido y estado a la altura cada vez que le tocó entrar Sí, ni hablar que le tocó que se armó un buen grupo que es lo importante y después un buen equipo al que le tocaba jugar respondía y bueno al que le tocaba quedar afuera apoyaba al que estaba jugando ¿Desde el inicio el objetivo era ascender? Sí, siempre el objetivo fue ascender y para eso vinimos para eso nos trajeron para ascender y bueno, lo logramos así que muy contento por eso ¿Cómo se festeja? Se festeja como estamos festejando ahora disfrutando esta noche seguro nos juntaremos con los chicos a seguir festejando y bueno fue duro si bien fue corto pero fue duro pero bueno ahora se logró el objetivo así que muy contento Sí, la verdad es re contento y bueno ahora aprovechar para festejar y bueno esperar a ver cómo se va a festejar de ahora en adelante ¿Cómo se festeja esta noche? No sé la verdad que no sé todavía pero bueno tranquilo primero vamos al vestuario con los chicos y después vamos a ver qué se hace a la noche ¿Cuánto tiempo te duró la ropa puesta desde que el árbitro pitó el final hasta que te sacaron la última prenda? Segundos No, entré al vestuario y después salimos y me sacaron todo ni bien salí del túnel ¿Dedicado para quién? Y para la familia que siempre está y para los amigos y para el plantel ¿Te querés quedar? Sí, sí me quiero quedar Felicitaciones Che, terrible muy contento la verdad que como lo decimos objetivo cumplido y nada disfrutar ahora Se les dio todo ganaron los tres clásicos en el semestre y ascendieron ¿no? Mejor imposible Sí, mejor imposible desde un momento que llegamos todos los chicos al club bueno, el objetivo era ascender pero por suerte vino acompañado de los tres clásicos también así que muy contento por eso Los otros tres clásicos que se ganaron del equipo de tu corazón ¿no? que es Rosario Central importante remarcar esto Sí, también, también Central ganó los tres clásicos Brown ganó los tres clásicos ascendimos así que muy contento muy contento La verdad que feliz por el ascenso era lo que se planteó cuando empezamos la temporada y bueno hoy lo conseguimos así que nos ponemos tranquilos a casa descansar ¿Cuál fue la virtud de este Brown que ya está en la B nacional? La virtud creo que como le dije recién a un colega siempre estuvimos unidos perdimos un partido solo el resto creo que perdimos más de uno fuimos dentro de todo regular en un momento después del empate acá se nos dio se nos dio por muerto y seguimos luchándola y bueno hoy conseguimos la ascenso ¿Qué puede decir del volumen de juego que tuvieron durante todo el torneo? En eso por ahí no fuimos regular fuimos bastante irregular en la parte del juego hubo partido que se jugó bien y hubo partido que la verdad no cumplimos con el objetivo de juego con el volumen de jugadores que tenemos de buena calidad ¿Cuál fue la clave para que se entiendan tan rápido? porque fue un equipo que se formó casi nuevo de cero Sí éramos todos nuevos prácticamente los trabajos en la semana uno se va conociendo y creo que no eso más que nada los trabajos que vas haciendo y mientras vas pasando el tiempo vas conociendo al compañero ¡Suscríbete al canal!